El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta La buena hidratación y nutrición en el maratón nos ayuda a mantener el ritmo y disfrutar los últimos kilómetros. Una barra de cereal es buena comida pre-competencia. 15 minutos antes de arrancar el maratón, toma un gel. Tendrás energía a la primera hora. Durante la carrera, consume de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora. Usa bebida deportiva. Hidrátate al menos con 400 mililitros de agua por hora. Y consume electrolitos. Ayudarán a no deshidratarte. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx